Amigos televidentes, muy buenos días, comentarles que nos encontramos en el hotel Vista Amazónica, el hotel que queda ubicado en la vía Loreto, que venimos a unos pocos kilómetros del río Payamino del Puente. Bueno, la provincia de Orellana se encuentra de aniversario, son 25 años de provincialización que está cumpliendo y quiero contarles una sorpresa realmente, es una sorpresa que queremos nosotros por acá. Tenemos un personaje, los artistas no pueden faltar en esta época festiva que está viviendo la provincia de Orellana, los artistas no pueden faltar porque ellos son parte de la alegría, del entretenimiento que seguramente ustedes van a vivir. Pero, hoy tenemos la presencia acá, bueno, vamos a ver si podemos conversar. Es una sorpresa que queremos tenerles a cada uno de ustedes, amigos televidentes, se trata de una de las artistas que va a estar también deleitando, va a estar deleitando, vamos a ver por acá. ¡Oh, sorpresa! Muy buenas tardes, buenos días. La reina de la rocola tenemos presente acá. ¿Cómo se siente visitar acá la provincia de Orellana que está cumpliendo sus 25 años? Yo me siento maravillosamente muy bien de estar aquí en el COCA, en estas festividades, siendo invitada, que estoy pues recibiendo todo el cariño de toda la gente de aquí del COCA. ¿Cuándo la van a tener los amigos televidentes presentes, deleitando a la gente, justamente alegrando, entreteniendo? Bien, este, el evento es hoy, hoy en la noche, que pues quedan cordialmente invitados todos los amigos que vengan al evento de esta noche, que va a estar, pero, fenomenal. La reina de la rocola, amigos televidentes, ella está acá en la provincia de Orellana cumpliendo también y festejando, compartiendo los 25 años de provincialización. Y bueno, la gente seguramente le va a querer escuchar un poquito de la música, la guayabita es una de las mejores canciones también, que pues la gente le gusta escuchar, le gusta cantarla incluso. Bueno, yo les he traído un, el repertorio de las canciones, las primeras, con las que nos iniciamos en la rocola, por ejemplo, dime quién fue, ya sé quién fue, llorarás, llorarás, bueno, vendrán muchas canciones y también les traeré canciones con las que hemos grabado últimamente, para toda mi gente linda, que deseosa, que me quiera escuchar. Y por ahí un poquito de esta música también, ¿cuántos años antes de eso? ¿Cuántos años ya lleva en la música para que la ciudadanía también sepa un poquito de la historia, de la artista, de la reina de la rocola? Bueno, yo, te cuento que yo empecé desde muy pequeña a cantar, pero yo ya profesionalmente ya tengo, ya un aproximado de 38 años cantando ya. Suficiente experiencia. Sí, sí. Bueno, es una larga ya trayectoria, donde me he sentido muy contenta de recibir todo el cariño, el apoyo de todo mi pueblo ecuatoriano. Y creo que, creo que es, es fácil llegar, pero es difícil mantenerse. Y es por eso que yo vivo muy agradecida, le guardo mucha gratitud a todo el Ecuador, que todavía pues nos sigue apoyando en esta, en esta carrera que es la del arte, la música, el canto. Bueno, y hablando del arte, de la música, el canto, queremos escucharlo un poquito. ¿Alguno de esos temas por ahí, un corito? Bien, como gusta. No sé cuál es este, a ver, de las chicas que están aquí. La guayabita, la guayabita están pidiendo. Ah, bueno, pues sí, sí, ah, sí, bueno, ustedes mandan, ustedes mandan. A ver, les enseñamos entonces a la reina de la rocola. Adelante. Que vas a olvidarme poquito a poquito, porque has conseguido un amor bonito. No puedo creer lo que andas diciendo, que ella es más hermosa en todas las cosas. Y esta noche, la vas a escuchar. Invitados entonces, amigos televidentes, a escuchar, a cantar, a entretenerse y a disfrutar de estos 25 años de provincialización acá con la reina de la rocola, que está justamente esperándose. Está acá en el Hotel Vista Amazónica, que como ya las habíamos mencionado, se encuentra ubicado en la vía Loreto. Vamos a ver si también podemos conversar con la representante o dueña de acá del hotel, para que de alguna manera también nos dé a conocer el servicio, el trabajo que están brindando en este lugar. Vamos a ver si podemos conversar por acá. Muy buenas tardes. Estamos ustedes también recibiendo, no solamente a la gente de aquí de la localidad, vemos que incluso un artista está en este lugar. Quiere decir que esto, bueno, acá este local y este lugar brinda un muy bonito servicio a la ciudadanía, propios y extraños de esta localidad. Así es. Acá yo ya me siento una orellanense más. Vivo 30 años aquí. Estoy muy orgullosa de ser de la provincia de Orellana. He visto crecer a esta provincia. Y damos lo mejor. Por día a día vamos preparándonos. Usted sabe que el área de gastronomía es el área más delicada. Hay que tenerlo mucho cuidado. Y hemos ido superando muchas cosas. Y aquí estamos para seguir adelante. Así es. También forma parte del turismo el hospedaje, la hostelería justamente. Y acá, Hotel de Vista Amazónica, es una vista justamente que se mira parte de la ciudad del Coca. ¿Qué ofrecen acá? ¿Qué es lo que destaca sobre todo de este lugar? Este lugar es destacado, como el nombre lo dice, Hotel Vista Amazónica en Payamino. Es un lugar donde usted sube al tercer piso, está en el área de reuniones y mira todo el coque. Y toda la diversidad que nosotros tenemos. ¿Qué nomás ofrece acá? Vemos un parte de también la coctelería, bueno, el restaurante también. Y bueno, todo el servicio para que la ciudadanía pueda venir a disfrutar de esas festividades, pueda venir a hospedarse y todo eso. Así es. En lo que es alimentación tenemos comida de casa, tenemos comida de todo tipo, de acá de la Amazonía. Tenemos platos a la carta, que puedan disfrutar, en todo lo que es tardes rojas, todo. Tenemos el vino para que podamos hacer sus objetivos. ¿El horario de atención, habitaciones, dobles, matrimoniales, cómo está ahí? Son las 24 horas en habitaciones. En lo que es alimentación es las 18 horas. Sí, mantenemos dos turnos en el día y en la noche en todo lo que es el servicio. En las habitaciones, ¿qué habitaciones nomás cuentan? ¿Qué nomás es lo que principalmente brindan el servicio en esa parte? En el servicio tenemos habitaciones matrimoniales, unipersonales, dobles. También hay triples. Hay personas que dicen, no, somos tres amigos y queremos estar tres juntos. También les damos el servicio. Todos cuentan con aire acondicionado. Tenemos todos los servicios nuestros para poderles brindar una buena atención. Sobre todo también la garantía de que pueda hospedarse acá en este lugar donde se brinde la seguridad también al turista, al que visita este espacio. Así es. Tenemos nosotros servicio de guardia mía, tenemos también contratado a algo privado, todo lo que es seguridad. Y tenemos también el servicio del personal capacitado. Está muy bien capacitado el personal para poderle atender al cliente. Invito entonces a la ciudadanía para que venga, se hospede en este lugar que garantiza sobre todo el descansar, el compartir, el vivir y disfrutar de esas festividades por los 25 años de provincialización. Invito a toda la ciudadanía, dentro y fuera de nuestra provincia, a todos los turistas nacionales, internacionales, que disfruten a lo máximo. Y aquí serán bienvenidos, que se sientan como en casa. Muchísimas gracias. Ahí está entonces desde acá del hotel Vista Amazónica. Y es que acá la gente se hospeda de manera pues vienen desde otras provincias, vienen desde otros lugares. Ya vemos acá hasta una artista reconocida, la reina de la rocola se está hospedando acá en este lugar Vista Amazónica. Así que usted, ¿qué está esperando? También venga a este lugar, venga y pueda disfrutar también de esa vista a la ciudad del coca. De esta manera amigos televidentes, muchísimas gracias. No se pierdan esta noche entonces a la reina de la rocola. También bastante.